muy buenas gente bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les traigo la mazmorra de corrupción con los logros dúo y pegajoso ya esta mazmorra la había hecho hace tiempo pero decidí traérsela para el canal por si alguno le sirve la estrategia que utilice con estas dos razas pues puede aplicarla y también logre sacar estos dos logros aclaro que esta no es una guía de cómo pasar la mazmorra solamente daré unos tips de cómo pasarla con estas dos razas los sets que llevan estas dos razas es el ocra un set multiclíticos y el panda lleva un set panda tanque 50 resistencia a todos y full vitalidad aconsejo llevar en el ocra do coco ya que cada tres turnos vamos a estar curándonos y lo vamos a necesitar por el tema de los venenos ya que cada vez que nos pega un enemigo tenemos que estar curándonos para quitarnos el veneno y con el panda aconsejo llevar hechizos como propulsión y consuelo ya que en el primer turno tenemos que quitarle el primer veneno al ocra sí o sí para que pueda empezar pegando lo máximo posible también llevar a visal con el panda ya que cada vez que empiece nuestro turno vamos a ganar un punto de movimiento y eso nos va a ayudar muchísimo al momento de alejarnos del enemigo recordarles que para pegarle a los enemigos tenemos que curarnos en cat así que con el ocra fácilmente ponemos una baliza táctica junto al mob y con una flecha curativa bastará para poder empezar pegarles por último y muy importante aconsejo en ningún momento del combate curar al panda así evitaremos que cada vez que lo golpeen los enemigos no vaya sumando los venenos y bueno estos son algunos de los consejos que les puedo dar para esta mazmorra espero que les sirva muchísimo los dejo con el vídeo con un poquito de música y hasta la próxima y 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